Solo por el mundo Vivía yo sin Dios Solo, errabundo Sin paz en mi corazón No tenía ya como Jesús Amigo leal Perdido estaba sin tener Esperanzas de verlo real Solo, ya no ando solo Pues mi Jesús ya me encontró Solo, hoy no ando solo Tengo a Jesús en mi corazón Gloria a mi Jesús Por mi murió en cruenta cruz Mi ser enchido canta a ti Porque tú eres mi vivir Amén